Esté de mi vida la razón Tu regreso y tu partida Una nueva despedida Por tenerte y por volverte a perder Y otra vez estoy muriendo en el adiós Volver a olvidarte Qué difícil será Arrancarte una vez más de mi vida Volver a olvidarte Para volverte a querer Me muero por morir otra vez Volver a olvidarte No lo puedo evitar Y que sangre una vez más esta herida Volver a olvidarte Para esperarte otra vez Es un juego que no puedo entender No quiero entender Piénselo diría al corazón Que el dolor de tu partir No era el fin de estar conmigo Porque sé que está escrito entre tú y yo Nuestro amor es como un fin Te respiro y no te tengo Y solo espero que regreses a mí Entre tanto estoy volviendo a morir Entre tanto estoy volviendo a morir Volver a olvidarte Qué difícil será Arrancarte una vez más de mi vida Arrancarte una vez más de mi vida Volver a olvidarte Para volverte a querer Me muero por morir otra vez Volver a olvidarte No lo puedo evitar No lo puedo evitar Y que sangre una vez más esta herida Volver a olvidarte Para olvidarte Para esperarte otra vez Es un juego que no lo puedo entender Quiero entender Quiero entender Quiero entender Cómo olvidar No sé olvidar No sé olvidar No puedo entender No sé olvidarte Vamos, ya sé olvidarte No sé olvidarte No sé olvidarte No sé olvidarte Pero sé evitar ¡Verdad!